Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy! ¡Al infinito y más allá! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Hajaja! ¡Estoy que te salgo! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cuíralo! ¡Cuíralo con ese gusano loco! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Soy un crack! ¡Ya la he viado! ¡Ya la he viado! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito!